Nos metemos en el tema deportivo con Juan Carlos Fernández y un tenista imparable. Increíble, increíble. Nadal. La historia, sí, junto al Suso Rochar Fede. En la línea de Agassi. De los mejores que ha tenido la historia Rafa Nadal, que muestra a veces síntomas de recuperación, a veces algunos torneos en los que no puede dar lo mejor. Obviamente un tenista que ya viene haciendo un desgaste importante en las últimas siete temporadas, que lo tiene ahí entre los privilegiados del tenis mundial sin ninguna duda. Y el triunfo de Nadal que se dio ante Djokovic, logrando ni más ni menos que el US Open, fue por 6-4, 5-7, el segundo set a manos de Djokovic. Y 6-4, 6-2, después lo terminó con mucha facilidad, sin ningún tipo de inconveniente. Nadal de 24 años, qué joven, ¿no? Cinco veces campeón en Roland Garros, una final. Recordamos, Pedro, que se vio postergada en dos o tres ocasiones. Por la lluvia, por la lluvia. Alguienes, pero recordamos, Roland Garros, 2005, 6, 7, 8, 10. Qué bárbaro. Dos Wimbledon, 2008, 2010. Por suerte se le da el sueño de alcanzar el US Open. En lo más alto. Sí, en lo más alto, sí. Lo mejor en cuanto a rendimiento. Después de haber tenido hace un par de años un pequeño bajón, que no le permitió disfrutar de ese primer puesto. Cayó al segundo. Bueno, en lo más alto, en cuanto a su jerarquía, un tenista de élite. De los mejores que va a tener seguramente la historia cuando termine su carrera. Que, de hecho, tiene muchísimo por delante. Que esto es lo que hay que decir, ¿no? Con 24 años, imagínese todo lo que tiene por ganar todavía Rafa Nadal. Continuidad con una noticia que no es tan positiva. Por suerte, con el correr de las horas, Pedro, llegó la buena información de que Emiliano Dudar se recuperó, se está recuperando de la mejor manera. Sufrió un fuertísimo impacto. Juega en la Liga de Suiza con un compañero. Fíjate, ahí vemos la foto. Se fracturó el tabique. El tabique nasal, sí. Como ha inducido, está saliendo y recuperándose de la mejor manera. Según lo que ha comentado, he tenido la oportunidad de escuchar a su mujer. Y se desplomó. Sí, y bueno, contó con la rápida ayuda de los médicos y demás. El Jumbois es el equipo en el que él juega. Jugó en Bel, es el independiente. En Banfield, exactamente. Juega en esa liga. Se enfrentaba a Basilea. Sí, increíble. Y va a jugar la Copa UEFA también. Justamente Emiliano Dudar, con su equipo, el Jumbois, participa del grupo H, junto al Getafe de España. Las noticias que llegan, por suerte, son alentadoras respecto de su recuperación. Hablando de recuperación, el básquetbol. Sí. Quinto puesto, me parece que es elogiable de todo punto de vista porque se ha hecho, después de haber tenido algunas bajas, no contar con Ginóbili. Bajas notables. Notables, obviamente. Chapuno Sioni prácticamente era de la delegación. Sufrió una lesión a muy poco de comenzar la Copa del Mundo. No pudo estar. Oberto, que no pudo participar de los primeros partidos. Me parece que lo de Sergio Bajas Hernández es una tarea realmente importante. Muchos hablan de continuidad. Otros hablan de apostar a otro entrenador. Él mismo deslizó la posibilidad de que quizá el aire fresco del cambio le haría bien a la selección argentina. Vamos a ver qué es lo que sucede mientras tanto el equipo argentino ya llegó a nuestro país. Contento, un poco cansado por todo, por el torneo, por el viaje, pero nada, ya estamos acá, ya terminó el torneo, así que contento. Contra España fue prácticamente una final, jugaron como si lo hubiera sido, ¿no? Para nosotros era una final, nada, era una final. ¿Cuánto vale para ustedes, Luis, este quinto puesto del mundo? Vale mucho, vale mucho, lo valoramos mucho. Se valora mucho, creo que seguir estando entre los mejores cinco equipos del mundo, creo que para nosotros es tremendo. Con todos los años y con todo lo que significa cada torneo, con todo lo que pasamos, esta vez creo que tiene muchísimo valor. ¿El balance que te llevas de positivo del torneo? El positivo es que creo que el equipo sigue demostrando que todo lo que estamos queremos estar, tuvimos la lesión de Chapu, la falta de mano, un montón de cosas que se fueron dando en esta concentración en especial. Creo que un poco la experiencia es diferente a lo que nos hemos vivido antes. Son varios años ya y los dos cargos de Peñarol y la selección están haciendo un poquito complicada la cosa, así que tendré que analizarlo un poquito. Que sea Mar del Plata el Preolímpico y después Londres, ¿te tienta? Sí, claro, claro, ¿qué te parece? Lo que pasa es que no tengo que pensar con las sensaciones, con el corazón, porque si no, no te vas nunca de la selección y no corresponde. Esto requiere excelencia y para excelencia hay que estar consciente de que uno está como para poder ofrecerla, ¿no?